¿Qué es el águila de Rehabilitación? Director del Polo Industrial de Rehabilitación Realmente en un día como hoy donde se habilita nuevamente el águila, el ícono de Atlántida me imagino la satisfacción por parte suya porque tiene que haber, digamos, en las emociones y en la sangre Sin duda, sin duda, es emoción, orgullo de demostrar que sí podemos hacer este tipo de cosas y demostrar a la sociedad que, como dije anteriormente, cuando se brindan este tipo de oportunidades que las personas privadas de libertad puedan demostrar que de alguna manera se puede devolver con trabajo y con dignidad todo este tipo de cosas ¿Ese proceso, más allá de las acciones en el águila, el proceso que se da de usted para justamente con las personas, cómo es? Bueno, yo soy parte de un gran equipo, es mi equipo que hace todo este tipo de cosas Hay quien selecciona a los PPL fundamentalmente por su conducta y por su humanidad Ellos la demuestran de alguna manera Nosotros tenemos obras internas que nos va permitiendo un proceso de selección la cual después permite que puedan salir a trabajar fuera de la unidad penitenciaria En el caso de estas personas, inclusive lo hemos hecho en otras notas por ejemplo con la gente de la ONG del Águila y nos comentaban que en realidad en su vida no habían tocado nada de construcción O sea que eso es una cuestión también importante y que además lo hicieron con mucho cariño Sí, sí Nosotros tratamos de seleccionar a aquellas personas que sí tienen conocimiento con la finalidad de que repliquen su conocimiento y transmitan sus saberes a los demás Entonces, por ejemplo, tenemos un oficial de bañil le ponemos un peón para que vaya también aprendiendo a hacer este tipo de cosas sobre, puntualmente sobre el Águila no tenían conocimiento de esa manualidad que se necesita para la colocación de las piedras y demás Lo fueron adquiriendo a medida que fueron trabajando y con algún conocimiento anterior pero no se existía pero hoy día los que estuvieron trabajando ya tienen se aprobaron ese conocimiento y esas son las buenas cosas que hay que robar Me parece perfecto Bueno, una gran satisfacción Lo charlábamos con el Intendente vienen otras acciones también y que me imagino que pasa, digamos, bajo su dirección muchas de estas personas en las obras que se van a realizar Sí, realmente son muy emotivas, muy lindas, de verdad y hay un proceso que lo decía el Alcalde con toda justicia los ciudadanos que viven acá en la zona podían manejar desconfianza y un montón de cosas creo que si ustedes los entrevisten y les preguntan que no se lleven muy gratos los recuerdos de esta tarea y muy agradecidos por lo haber hecho y quiénes fueron que lo hicieron Quizás no sea que ustedes salgan en el informativo de los más importantes medios pero sí en los programas de la cantidad de colegas que estuvieron aquí ¿Esto es esperanza? Sin ningún tipo de dudas Llevamos un montón de horas estas y en cada lugar que hemos ido nos llevamos gratificación de los vecinos y de las personas que se han arrimado a ellos y de su respeto también Por ejemplo, tenemos trabajando en la Intendencia Municipal de Montevideo y puntualmente en la Plaza Nº 12 que pertenece al Ministerio de Deportes y sería muy bueno que ustedes hicieran esa consulta en ese lugar Usted llega y lo primero que vienen los vecinos a felicitarle y agradecerle a lo que lo están haciendo y eso nos gratifica a nosotros y no da esperanza para seguir haciendo este tipo de cosas Gracias por ver el video